hola que tal amigos y no suscriptores bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de los light al fin al fin tenemos la actualización de los light ya la estábamos esperando con ansias incluso desde el día 6 de junio pensábamos que se iba a actualizar para globalmente y solamente se actualizó se actualizó allá en asia entonces al fin al fin la tenemos ya globalmente ya la podemos disfrutar y para eso vamos a ver la actualización que es lo nuevo que nos trae la verdad es que no lo he leído vamos a checarlo recuerden aquí lo tengo en mi disco si no estás en mi disco abajo en la descripción está el link para que puedas ingresar directamente ahí y puedas ver y leer con mayor tranquilidad y en español la información de la actualización aún así como quieras se los voy a estar leyendo yo también paso a paso también para saber qué es lo nuevo que viene no lo he leído nada así que voy a reaccionar junto con ustedes y para poderlo leer está les digo en la sección de anuncios los light en anuncios ahí aparece esto y ya pues justamente lo acabo de subir todo todo y bueno pues vamos a leerlo juntos es mucho texto pero estoy emocionado porque no sé qué va a venir entonces vamos a verlo juntos vamos a ver queridas luciérnagas el mantenimiento de la actualización de la verdad comienza el 20 de junio eso ya lo sabíamos a las 2 si se estima que durará durará 8 horas yo estaba esperando que de volada fuera en una hora pero no así que me tuve que ir a trabajar regrese e inmediatamente vine para hacer el videíto durante este periodo no pudiste conectarte el juego nos disculpamos por cualquier inconveniente causado después del mantenimiento reinicié el juego para experimentar el contenido más reciente las recompensas de compensación se enviarán por correo dentro del juego después del mantenimiento está bien de hecho me fijé en el correo y si ya aparecen ahí como que si las pequeñas recompensas está bien como pueden ver como que si atrás en el juego de los light se ve como que si está todo oscuro y es que apenas ingresé pero no he hecho nada así que así lo quise dejar de hecho miren allá arribita aparece que soy nivel 1 nuevamente entonces creo que nos regresaron otra vez todo en otro vídeo vamos a ver todo todo lo del juego en sí pero ahorita solamente la actualización para leerlo todo se conservarán los contenidos pagos de firefly quiere decir que las personas que paguen con dinero real se conserva todo lo que hayas pagado incluyendo trajes diseños de armas lp es la moneda del juego boletos para sorteos lp no reclamados de reembolsos de recargas y artículos para mascotas todo lo relacionado con el dinero todo se conserva no se regresa a pesar que no hayas completado los sueros como quiera los vas a conservar porque porque es de pago así que los de pago ya saben que lo pueden obtener lo pueden seguir obteniendo o teniendo más bien dicho avatares marcos de avatar fondos y marcos de chat el tiempo el tiempo premium restante también se guardará ojito pero las recompensas no reclamadas en compassion se borrarán esto se aplica a todas las luciérnagas independientemente de si han vencido o no el brote de las feromonas es lo que les estaba diciendo al respecto de los sueros felicitaciones a las luciérnagas que recolectaron tres sueros específicos y sobrevivieron al brote de feromonas como no sufrieron daños físicos significativos la ciudad subterránea retendrá la mayor la mayoría de sus documentos y propiedades los detalles son los siguientes vamos a ver qué es lo que nos dejó si tú coleccionaste los tres sueros si los pudiste conseguir que era súper facilísimo porque los light nos dio un mes más no creo que nos dio como hasta dos meses más y los sueros los pusieron directamente en la tienda de heidi los pudiste haber comprado por 8 millones estaban súper baratísimos este y ya sin tener que batallar nada de eventos nada de nada los comprabas inmediatamente ahí y ya tenías todo así que vamos a ver qué es lo que nos dejaron se conserva el nivel de afinidad el nivel de habilidad y los elementos a ver se conserva el nivel de afinidad supongo que el nivel de afinidad es con la mascota supongo yo el nivel de habilidad es ella es la pasiva al estar corriendo etcétera para que no te canses el aventar lejos la granada etcétera el que no cuando brincas de muy lejos y acá para que no te quiebres las piernas etcétera y los elementos almacenados en sus alforjas tácticas de las mascotas lo que les acabo de mencionar se conservan los nombres géneros y apariencias de las luciérnagas todo se queda exactamente igual los niveles de almacenamiento se quedan igual ancenal y estante de armas todo se queda igual no tienes que volverlo otra vez a hacer no lo tienes que volver a agrediar ya lo tenemos todo igualito junto con todos los elementos que contienen se conservarán pero se consumirán pero se consumirán tres sueros específicos que son los que ya nos consumimos todas las unidades de refugio excepto las mencionadas anteriormente se restablecerán al nivel inicial creo que no está aquí el de salud así que creo que el de salud se reinicia que otro más bueno igual lo tengo que checar pero no sé los importantes creo que ya están ahí se retendrán todas las libras nuevas se retendrán todas las libras nuevas no entendí eso se conservarán todas las configuraciones excelente muchas gracias porque siempre que había un reinicio otra vez tenía que poner todas las modificaciones que bueno que se queda todos los amigos serán retenidos no te los borran no sabía que te los borraban el rango se heredará según las reglas del modo clasificado ok el rango militar se heredará según las reglas del rango militar ok a pesar de sobrevivir al brote de feromonas las luciérnagas seguirán perdiendo parte de su memoria debido a las lesiones en el hipocampo como resultado se restablecerán los niveles de los personajes que es lo que les había yo comentado el progreso de la misión el progreso de la misión ok o sea las misiones tienes que volverlas otra vez a comenzar desde el principio los logros y otra vez volver a hacer los logros las habilidades pasivas y los archivos a las habilidades pasivas también me las resetean que yo creo que debido al brote de feromonas las gafas tácticas perderán datos sustanciales por lo tanto su nivel de restable se restablecerá también hay que volver otra vez a hacerlo de las gafas los módulos funcionales y los chips de mejora desbloqueados también se borrarán hay que volverlo otra vez a hacer todo otra vez volverlo a tener todo hay que buscarlos está bien todos los elementos desbloqueables estarán contaminados por el brote de feromonas y ya no podrás desbloquear archivos ok el correo incluido los archivos adjuntos se borrarán por favor tengan cuidado ojito si tienes cosas ahí en el correo pues se borrarán o ya se borraron las luciérnagas que no logren recolectar tres sures específicos subirán un gran daño físico por el brote de feromonas como resultado la ciudad subterránea confiscará alguna de sus propiedades y las convertirá en fondos médicos para el tratamiento los detalles son los siguientes se conservarán los nombres estos son para las personas que no hayan completado los tres sueros eso es lo que les va a dar a ustedes les conservar les conservarán los nombres géneros y apariencias de las luciérnagas se conservarán todas las configuraciones todos los amigos serán retenidos exactamente es como si tuvieras o no tuviera los sueros conservarán todas las mascotas sus niveles de habilidad y los elementos almacenados en su alforba táctica eso es un súper guau porque imagínate volver otra vez a hacer todo lo de las mascotas eso sí me da flojera el rango se heredará según las reglas del modelo clasificados todo eso ya lo leímos se conservarán los artículos que no sean en efecto en efectivo almacenada almacenados en el almacén el arsenal el estate bla bla todos los artículos basados en efectivo como libros de lingotes de oro montones de lingotes de oro y radio se liquidarán ojito con eso además también se eliminarán los artículos mencionados anteriormente almacenados en cajas y los artículos en efectivo en cajas selladas sin embargo los cofres se conservarán te vas a quedar con todas las cajas pero todo lo que había dentro de las cajas se desaparece todas las unidades de refugio se restablecerán a su nivel inicial ojito en todas las cosas todas las unidades o sea todo lo que habíamos comentado arriba sobre el estante sobre el almacenamiento etcétera otra vez todo se va a cero y tienes que volver otra vez a hacer si no conseguiste los tres sueros que flujera debido a las lecciones bueno ya el nivel de gafas tácticas también se restablece otros datos también se borrarán el correo también nota para garantizar que puedes reclamar artículos reservados y heredar el rango correspondiente recomendamos encarecidamente que vincules tu cuenta de juego a una de tus cuentas de redes sociales inicia sesión con la misma cuenta después de borrar los datos si estás utilizando una cuenta de invitado inicia sesión en la nueva versión en el mismo dispositivo con la misma cuenta ok bajo el mando vigilante del escuadrón links que son los linces que se dedicaban a ver artículos de oro limitados de temporada que se dedicaban a encontrar el tesoro de nita descubrió te descubrió un tesoro escondido mientras lo transportaban al monte akiyama se enfrentaron a múltiples ataques lo que provocó que el tesoro se esparciera por la zona de exclusión los artículos del zodiaco chino son artículos de oro precioso exclusivos de la season one supongo yo que es la siguiente temporada o algo así no sé recoger mover y colocar estos elementos activará efectos de sonidos especiales a cada vez que tú los escojas o los agarres va a sonar el sonidito del dicho animal recoge suficientes elementos del zodiaco chino para desbloquear recompensas de temporada supongo que va a ser dinero no no te preocupes si tienes dificultades para encontrar los elementos del zodiaco chino en la zona de exclusión también puedes crearlos en el banco de trabajo también puedes estar los creando si te faltó uno o algo pum los puedes estar creando recuerdo yo en algún vídeo que los ibas consiguiendo pero hay unos que valen por ejemplo una estatua de oro de una rata vale más que otra estatua de oro de otra rata porque porque los tienes que seguir crafteando crafteando puliendo lo más hasta que sea de mayor valor entonces es lo que está comentando que también los puedes crear en el banco de trabajo quieres conseguir un lugar en la clasificación de colección de temporada y reclamar guantes y botes de spray limitados de temporada ojito ojito de limitados de temporada funciona tus elementos del zodiaco chino en el banco de trabajo puedes funcionar varios elementos del zodiaco chino del mismo tipo en uno más puro es lo que les estaba diciendo lo vas puliendo lo vas puliendo lo vas metiendo ahí en la en la en el banco de trabajo para modificarlo para que sea más puro las lucianagas se clasificarán según el nivel el elemento del zodiaco chino de mayor valor que posean al final de la temporada las lucianagas en la clasificación recibirán recompensas limitadas por temporada así que al final de la temporada no sé cuántos días hayan agregado más de 100 o no sé pero cuando se termine la temporada ahí te van a dar la temporada la recompensa de los sprites el nuevo compañero ahora ofrece aún más bonificaciones consigue mil y emerald shadow butterfly a bueno no más es maravillado y luego butterfly knife gratis es un cuchillo de mariposa creo que es el que las así creo con sólo 300 lp dinero de verdad desbloquea la truando exclusivo sky trail son los específicos estuches funcionales si me sale el estuche funcional de que ese que tienes 12 de espacio de inyecciones ese sí lo quisiera y por 300 lp mexicanos son como 100 pesos en dólares son como no sé en unos 8 dólares 4 dólares 5 dólares o sea no se me hace mucho así que siento yo que está muy razonable si está así de barato sí bonificaciones armas municiones elementos especiales y más necesidades lo que sea el compañero lo tiene llaves de la caja de transporte del tesoro para ayudarte a recolectar artículos de oro limitados de la temporada fácil de subir de nivel no es necesario completar tareas complejas simplemente participar en operaciones para ganar experiencia los materiales de mejora para las mascotas valen lp por sí solos estuches funcionales artículos de alto valor y atrondos exclusivos están esperando a ser reclamados cofre de nivel máximo ábrelos y disfruta la oportunidad de obtener sueros específicos tarjetas experiencias de experiencia complementarias bolsas tácticas portátiles y mucho más prueba tu suerte hay que checar eso amigos hay que ver el pase de batalla a ver qué es lo que tiene qué es lo que da que si vale la pena o no así que también hay que hacer un videito solamente especificado en el pase de batalla para ver si vale la pena o no fuerzas especiales dick bug sergi sorteo periodo del evento va a haber un evento de que es desde el 20 de junio del 2024 hasta el 10 de julio del 2024 el cerebro y la fuerza hacen que un héroe valiente sergi esté disponible por tiempo limitado vamos a checar también en otro vídeo al respecto de este evento qué es lo que hay qué es lo que ofrece vale la pena realizarlo no lo vale también hay que hacer un videito sobre esto mascotas limitadas por temporada sólo por tiempo limitado phantom y tenraku están equipados con la habilidad de vanguardia ejecución cuando se activan pueden eliminar a un enemigo dentro de su alcance sin dejar rastro de él su otros compañeros son fieles en operaciones me interesa muchísimo utilizar esta nueva mascota más adelante vamos a explicarla y vamos a ver la detalle y también verificar cuántos metros a distancia eliminaría al dicho oponente así que hay que verificarlo phantom y tenraku mascotas exclusivas de la temporada están disponibles por tiempo limitado ojito en tiempo limitado así que tienes que conseguirlas a la de ya reglas generales nuevas latas de aerosol lava ojito nuevas latas de aerosol lava lava el nuevo spray cam dorado está disponible en spray cam factory esta lata de aerosol le otorga tu arma efectos de cambio de color mientras disparas existe la posibilidad de obtener hasta latas de aerosol al fabricar en todos los proveedores de pintura excelente me encanta yo siempre agarro las cajas de pinturas esas que las desmontas y salen más pinturas las moradas y las azules ahora está diciendo que si tú las agarras te puede incluso dar cosas buenas te puede dar doradas que yo lo veo así muy dudoso unas como una no sé haces unas 40 y te da una dorada yo creo que va a ser algo así o sea muy 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 escasamente pero te puede llegar a salir ajustes de actualización de mascotas se simplificó la función de actualización de mascotas ahora puedes usar el mismo tipo de objeto para mejorar las habilidades de recuperación las alforjas tácticas y las habilidades exclusivas de las mascotas las habilidades y niveles de habilidades de las mascotas mejoradas antes de la temporada no se verán afectados necesito verificar esto que onda con las temporadas con las mascotas porque me están diciendo hay unos puntos interesantes que necesito verlos e identificar bien esa información dentro del juego así que vamos a dejarlo todavía eso en stand by en espera ajustes al equipamiento de reaparición función mejorada de equipamiento de reaparición ahora puedes configurar tu equipamiento en el arsenal cuando reapareces lo que te permite adaptarte a diferentes circunstancias en el campo de batalla creo que al fin arreglaron lo que les dio lo que yo les decía que oye yo quiero regresar con mis armas pero siento que está bugueado porque las armas siempre tienen que estar directamente en el almacenamiento y bien modificadas a no ahora ya puedes regresar con pero ya directamente con las armas en el arsenal ya no tiene que estar en el almacenamiento entonces creo que ya arreglaron yo digo que era un bug pero aquí ya lo están poniendo que lo ajustaron o sea pero yo siento que estaba mal desbloquear elementos se agregaron instrucciones de desbloqueo para elementos bloqueados en las interfaces de equipo tarea y tienda se agregaron instrucciones de desbloqueo ok interesante como que si te dicen oye desbloquea esto para que no se te olvide y no lo vendas supongo que es algo así como que si aquí estoy desbloqueame actualización del banco del trabajo se optimizó la interfaz de watch bench para que sea más fácil de usar se se agregó la opción de comprar materiales directamente desde el mercado negro ok hay que ver eso la actualización de la nuevo mercado negro ajustes de combate actualización de la función de desarmado de armas al desarmarse ambas partes ahora deben someterse a una verificación qt hay que checar eso de la nueva desarmada nueva arma actualización de pistolas exclusivas premium b para revolver col 357 lamentablemente solamente supongo yo que es de premium b así que vas a tener que pagar para poder llegar a obtener estas pistolas exclusivas que quien sabe una col es una col es un arma poderosa es como tipo revolver un poquito menos de poder este pero este pues si son dos quien sabe qué tan buenas estén una habilidad única fuego rápido vacía rápidamente todo el cargador en poco tiempo para causar un daño explosivo masivo hay que ver si hace suficientemente daño o no animación de inspección especial las luciernas ahora pueden inspeccionar dos col al mismo tiempo puedes estar checando las este cuando ves las armas también las puedes ver las dos obviamente va a tener una nueva animación pero eso sí tienes que ser premium así que ahí no me gustó eso nuevo dispositivo táctico principal escudo de armas ojito en ojito con esta nueva habilidad cada vez nos dan más cosas más chetadas la durabilidad del gun shell es 45 segundos supongo yo las balas que impacten en las partes protegidas debotarán o sea todavía no es que se destruya es que van a estar rebotando el gun shell se puede reparar usando placas de armaduras o chatarra ojito le dan más funcionalidad a las a las placas a las placas le están dando más funciona y también con chatarra debe es bueno tener chatarra y es bueno tener placas ya dentro para también estar este curando por así decirlo reparando el nuevo escudo de armas así que también hay que probarlo hay que ver si vale la pena o no he visto el trailer ustedes lo vieron en el vídeo pasado si no lo has visto te recomiendo que lo veas búscalo le puse actualizaciones también se llamaba el vídeo y pues se ve interesante así que vamos a ver si vale la pena o no ese escudo de armas nuevas habilidades tácticas y mejoras nuevas habilidades dios mío viene viene bien cargado esta actualización los líderes de la ciudad subterránea creen que las buenas tácticas son la clave para ganar una batalla por ello las luciérnagas están sometidas a un riguroso entrenamiento que enriquece y mejora enormemente sus capacidades tácticas un tiro hacia atrás así se llama este es una nueva habilidad un tiro hacia atrás las luciérnagas ahora pueden ejecutar un lanzamiento hacia atrás mientras sostienen un objeto arrojadizo lo que puede perturbar o dañar a los enemigos que los persiguen por detrás o sea creo yo que es como que si tienes aquí la granada y la vas a aventar adelante y cuando la avientas para adelante dispara hacia atrás como que se hace esto algo así yo algo así lo entiendo necesito checar esta nueva habilidad amigos contralanzamiento cuando hay un tour blade no activado dentro de un cierto rango de luciérnagas ahora puedes ejecutar un contralanzamiento para devolverse al oponente eso está cool eso está chido yo siempre he querido hacer eso que es esto cuando te metes una granada que todavía no truena que solamente está ahí esperando tú la puedes agarrar y aventársela todavía hay unas granadas que cuando tocan se activan como el gas como el flash como x cosas como las granadas que de volar explota cuando la tocan entonces esas no van a valer por eso te lo especifica de entre ahora puedes ejecutar un contralanzamiento para devolver no activado cuando hay un troll blade no activado entonces cuando ya está activado pues truena y ya pero las granadas que se tardan que la que cae ahí puedes agarrarla y aventársela eso está muy cool faltaba que hicieran eso es como si fuera la vida real así que está bien trampa explosiva con granada de fragmentación ojito como que si ahora es más explosiva supongo yo las luciérnagas ahora pueden colocar trampas explosivas con granadas de fragmentación o sea que la trampa creo que la vas a poner le vas a poder poner una granada de fragmentación aparte para que te acuerdas que cuando pasas por una mina literal nada más le quita mucho escudo pero no lo mata bueno ahora sí le vas a poder agregar un explosivo extra para que ahora sí cuando pase lo truene no importa que tengas un chaleco nivel 6 lo truene entonces está interesante se puede colocar trapas en las puertas ojito antes no se podían las puertas y me sorprende mucho que tenga a interacciones en las puertas porque si ustedes no lo sabían las puertas es un es un proceso muy difícil en los videojuegos el saber utilizar y el entrar y el activarla y el moverle las puertas es algo muy difícil en todos los videojuegos en general a nivel mundial entonces me sorprende que puedas interactuar ahora y que puedas colocar trampas en las puertas eso está muy interesante se activará una trampa explosiva en una puerta cuando se abra o cierren puertas no manches pones la trampa y si tú la abras truena y ahora cómo le vas a hacer para poder entrar sin que truene what te hará daño o a lo mejor no vas a irte rusheando y entrando pues ahora no más abre la puerta y esperas a ver si truena o no truena bueno está bien las trampas explosivas pueden activar la advertencia darse del día bueno de las de las gafas por así decirlo o del o del de este que tenemos siempre del rojito mi ve una vez configurada las trampas explosivas parpadearán estar alerta si es lo que ya habíamos dicho 4 arrojables los objetos arrojables pueden causar daños que ignoran la defensa del oponente si lo golpean cuando las lanzan a chile o no what the fuck ok supongamos que tengo una granada flash o una pokebola o una granada de fragmentación tú se la avientas directamente al oponente y si le pega le va a quitar vida ya lo hacía pero era mínimo era como un 1% como un 2% de vida o sea de 100 le quita 2 o algo así ahora dice que le va a causar daño ahora sí le va a quitar un 20 un 30 ahora sí le va a quitar más daño más el daño de la fragmentación y del golpe le va a pegar todavía más entonces es un dato interesante que ahora también al momento que se la avientas ignora la defensa completamente del oponente y le va a golpear así que el aventarle ya directamente hacia el oponente también va a ser más daño está interesante eso 5 granadas de fragmentación cuando una granada de fragmentación explota bajo el agua causa daño extra pesado hola casi nunca nadie está en el agua la mera verdad pero hola imagínate quién sabe si un medroleador con alta defensa estará acechando bajo el agua es correcto casi nadie está bajo el agua pero si estás bajo el agua cuidadito cuidadito imagínate en factory ahí cuando estás en el agua y se rumorea que la ciudad subterránea también está investigando tecnologías más avanzadas como la elaboración de objetos tácticos manténgase al tacto al tanto bolsa táctica completamente nueva ojito para darles a la alucina más opciones tácticas en combate la ciudad subterránea ha lanzado nuevas bolsas tácticas ojito mochilas bolsas tácticas se refiere a mochilas la bolsas tácticas pequeña capacidad de 44 se puede comprar en la tienda de heidi ojito 44 yo por lo general utilizo una de capacidad 35 pero 44 bolsa táctica portátil capacidad de 55 se pueden obtener del compañero de temporada hola esta pesadona esta pesadora bolsa táctica avanzada capacidad 66 o estamos hablando de 4 por 4 de 5 por 5 y de 6 por 6 no lo sé hay que checar no sé si esto está está hablando sobre los slots o está hablando sobre la capacidad de 6 por 6 o de 5 por 5 hay que verificar bien hay que checarlo ya en vídeo pero está interesante si son los slots es muchísimo espacio se puede obtener el compañero de la temporada estas bolsas están diseñadas para ocupar menos espacio y al mismo tiempo ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento se pueden equipar en las alforjas tácticas de mascotas ok está bien ajuste del mapa actualizaciones del mapa ojito vamos ahora a los mapas a ver qué les hicieron a los mapas se mejoró el ambiente general en lugares como el monte aquí llama art company y caído ambientes generales o sea modificaciones en cuanto a los arbolitos los arbustos etcétera la calidad del modelo del modelo de la escena y la densidad de la vegetación se ha optimizado para mejorar la calidad general de los gráficos lo mismo que acabo de comentar se solucionó el problema por el cual algunas áreas estaban demasiado oscuras para verlas con claridad es correcto hay unos lugares muy 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 oscuros que bueno a mí igual me gustaba porque se veía muy padre el vídeo porque había un contraste muy hermoso muy bonito pero es verdad que si estaba muy oscuro y no te dejaba haber nada ajustes de iluminación y las sombras en las escenas para lograr el mundo más realista lo que les acabo de decir se mejoró la claridad en las escenas particularmente en términos de vistas de medio y largo alcance ok pues para ver mejor a los bots y a los players campeadores ahí en monte aquí llama con el sniper me incluyo me incluyo actualizaciones de mapas más actualizaciones de mapas hoy lo había dicho bueno a ver se completó la renovación de art company mientras tanto mientras ajustó y de ubicación la sección subterránea la habitación oculta de yuki ring a fisher town y hay una modificación que ojito la habitación oculta que siempre estaba en subterráneo ahora la pasaron a fisher town como ya no ahorita ya no hay subterráneo tuvieron que mover la habitación de yuki de art company que me gustó que bueno que lo hicieron espero que sea temporal y que también nuevamente vuelvan a abrir lo que es el subterráneo porque es un lugar muy bueno pero pues espero que lo hayan hecho se actualizó la estructura del edificio de art company otra vez farmacéutica mejorando la atmósfera temática y el reconocimiento de cada sala hay que checarle y darle un vistazo a farmacéutica a ver qué tal está se agregó un segundo piso a la fábrica de transporte en fisher store y se optimizó la apariencia en los de las plantas interesante en el piso se agregó un segundo piso en la fábrica estará hablando de fab de fábrica o estará o dónde es fisher store storage necesito checar bien este dato de dónde mero es refinado y ajustado a las fueras de fisher town se agregaron nuevas entradas a las áreas subterráneas ok interfaz de la selección del mapa se mejoró la calidad artística de la interfaz de la selección de mapas y se optimizaron los efectos de la selección de mapas para mejorar la experiencia del juego general en resumen mejoraron los mapas están más bonitos están más chidos y cambiaron la puerta de farmacéutica que estaba en el subterráneo hacia otra área al exterior porque no podemos bajar el subterráneo en resumen este me encanta me encanta la idea porque vamos a hacer nuevas rutas tenemos los nuevos artículos tenemos este nuevas armas tenemos nuevo pase de batalla tenemos nuevo evento tenemos muchísimo muchísima muchísima información que brindar aquí en los light me encanta eso no me gustó que no hablaron sobre el trío hay una parte en la sección que cuando vas a escoger el mapa puedes escoger en solitario en dúo y en trío pero está bloqueado no hablaron nada al respecto al respecto de eso qué onda me están quedando mal los light si de por sí siempre me queda mal va pero estaba esperando que de perdido ya se abrieran el de tríos hubiera estado épico si hubiera estado chido para que escogiera ya si vas a querer jugar solitario en dúo o en tríos pero bueno hasta aquí amigos mi reporte hasta aquí la actualización duró casi media hora el videíto nos echamos rápido la verdad es que estuviera platicando y hablando muy rápido para que no se nos hiciera tan pesado porque es muchísimo texto muchísimo miren todo esto lo leímos amigos todo esto lo leímos es muchísimo texto pero bueno es la actualización recuerda que lo puedes leer en disco directamente si sientes que quieres regresarle al videíto o si te puedes regresar mejor a disco y lo puedes leer sería excelente ahí que dejes tu emoji de que también viste la actualización un corazoncito o algo si te gustó y también si te gusta que esté subiendo las actualizaciones directamente a la sesión de anuncios y bueno pues ahí está amigos en general chequen eso ya están ahí haciendo todo ahí quién es quién es quién es el raicubu raicubu x5 miren ya las está haciendo ya las está haciendo y si ya están ya con todo yo no he visto nada no he visto nada así que pues bueno espero que les haya gustado amigos este videíto porfa suscríbete al canal si eres nuevo si te está gustando los likes y si apenas estás entrando al juego porfa suscríbete al canal deja tu me gusta nos vamos a estar viendo en el próximo videíto voy a estar subiendo muchísimas actualizaciones van a ser vídeos cortos ahorita no van a ser tantos gameplays porque vamos a estar checando todo sobre las nuevas actualizaciones así que para que estés al pendiente eso es todo deja tu me gusta nos vemos en el próximo videíto dime tú qué opinas al respecto de esta actualización qué es lo que más te gustó qué es lo que no te gustó cuáles armas te gustaron te gustó la idea al respecto de estas nuevas estatuillas que tienes que remodelarlas no sé dime tu opinión los estoy leyendo en la caja de comentarios y